Natalia Lacunza, OT2018, adelanta sus planes musicales, Estoy componiendo. La artista ha dado algunos detalles sobre sus primeros trabajos después de salir de la academia. Sin duda alguna, la tercera gala de la mejor canción jamás cantada ha estado relacionada con OT y con Eurovisión desde el minuto uno. Además de contar entre los concursantes con Manel Navarro o Rosa López como representantes, el talent ha contado con Vicky Larraz y Dani Fernández como artistas participantes. Y con Marta y Natalia Lacunza, dos de las más queridas de OT2018. Marta ha hecho suya el Ave María de David Bisbal, uno de los temas más representativos de la década de los 2000 y Natalia, por su parte, ha cantado por Amaral y su Toda la noche en la calle. Después de haber puesto en pie a todo el auditorio y de recordar su paso por el talent show de GestMusic que le lanzó a la fama, ha saludado a Noemi Galera y ha mantenido una interesante conversación con Roberto Leal. El presentador no ha querido perder ni un momento y le ha preguntado por sus trabajos después de salir de la academia. A esto, la estriunfita ha respondido confesando que ya ha comenzado a trabajar en sus primeros proyectos y ha añadido que, aunque no sepa ni ella misma que le depararán los próximos meses en el ámbito profesional, su disco va a ser muy fiel a ella misma. Todas las décadas en el programa El formato de televisión española se ha propuesto repasar toda la historia de la música a base de entregas. Los espectadores no saben al principio de la gala en qué década se centrará el próximo programa y no es hasta el final de cada velada cuando se desvela. En estas tres galas ya hemos disfrutado de los 60, de los 80 y de los 2000. Música para todos los gustos.